y pues como le digo en si what the f... uy no me vio, ok vamos en la descripción del video esta el link desgargo Que también chicos, no olviden dejar su like para seguir trayendo Más videos épicos, no olviden suscribirte Para que no te pierdas un montón de contenido Y el GDW chicos, como les estaba comentando Les vengo trayendo el Halo Neighbor de Android chicos Este juego, o sea ya saben que Halo Neighbor chicos Por el momento es de PC Es un juego de PC super famoso Y el GDW les vengo trayendo este chicos El cual es exactamente lo mismo Realmente, o sea, para la gente que ya conozca el juego Funciona exactamente igual este juego O sea, es una tremenda locura y mucha gente me está diciendo Que lo trajera, porque si que es cierto De que les gusta mucho el tema de los juegos Acá, y pues nada chicos, como pueden ver Aquí nos hace un pequeño tutorial, y pues ya nosotros Tenemos que hacer lo que, pues como pueden ver Ahí tenemos un minimapa en el cual nos dice Donde está y todo eso, y como les digo Este es un mapa también que me lo recomendó un suscriptor Chicos, para que nosotros hiciéramos A ver, este nivel, que la verdad es una tremenda locura Y chicos, también les quiero comentar de que el link Descarga está en la descripción para que lo prueben Este es un juego bastante genial, a ver, vamos a darle A ver, a ver, y pues realmente me lo Como me estaban pidiendo muchos chicos que lo trajeran al canal Y yo sé que muchos de mis suscriptores lo juegan Les gusta este juego, pues Eh, pues ya saben que se los vengo trayendo el día de hoy Ok, ok, tenemos que ir por A ver, vamos a abrir acá Ok, que tenemos que agarrar, a ver, tenemos que Que ver aquí, oh, oh, ok, ok, ok What, que es eso Que dice, what the fuck Ok, el vecino está aquí a un lado Lol, lol, lol Es para esconderme Ok, oh, yeah baby Oh, ya, 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 como pueden ver chicos Nos está haciendo un pequeño tutorial De como es que debemos de jugar Bueno chicos, ahora la siguiente misión es robarnos otro objeto Como pueden ver, o sea, este es un Oh, ahí vi al vecino Lol, 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 lol Y pues como les digo en sí What the fuck Uy, no me vio Ok, vamos a traer al vecino Realmente esto no lo debería de hacer Pero yo lo hago porque yo lo Y pues ustedes ya, si ustedes quieren Pues pueden hacer otras cosas Yo en este caso estoy valiendo cacahuate En esta misión Y pues como les digo en sí Este es el juego de molestar al vecino No es en sí chicos Como les digo Es el único que existe Ahorita el más cercano Y ahí viene Corre Ay, me atrapó Me atrapó Chicos, en sí les quería traer este juego Porque pues muchos me estaban pidiendo Que trajeran este juego Y yo sé que muchos de ustedes Solamente tienen la posibilidad De jugar en Android Incluso también les gusta más jugar en Android Y todo eso Y este es un juego 100% recomendado Así que si ustedes lo quieren descargar Chicos, ya saben que en la descripción Se los dejaré Está directo a la Play Store Y pues nada chicos Muchas gracias por ver este video Ya saben que no olviden Suscribirse para seguir traiendo Más juegos épicos Y chicos, dejan su like Deja tu like Deja tu like Deja tu like Deja tu like Y pues nada Yo me despido Muchas gracias a todos Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video